Ahora, Noticias 62 en vivo a las 11. 30 días de calvario para familias indocumentadas anuncian ola de redadas en las próximas semanas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Carla Mezola. Yo soy Gilda Gutiérrez. Iniciamos con las noticias. La ofensiva del Servicio de Inmigración y Aduanas contra la Comunidad Indocumentada no se detiene. Se denuncian una nueva ola de redadas que ha causado pánico entre las familias inmigrantes. Esto se está produciendo por segunda vez ya este año. Así es y desde nuestros estudios, Romy de Frías nos cuenta lo que está pasando. Adelante, Romy, buenas noches. Así es y de acuerdo a un documento interno de Reuters, agentes de inmigración están planeando una serie de redadas de un mes de duración en el transcurso de mayo y junio. Se estima que cientos de madres indocumentadas centroamericanas y sus hijos menores de edad serán nuevamente el foco de la administración del presidente Obama. El gobierno no tiene ni idea de lo difícil de que es venir hasta acá a buscar un futuro y para que nos venga y nos mate nuestros sueños de esta manera es bien difícil sin tener una oportunidad primero. Alejandra Alvarado, de 17 años, dice estar en alerta tras esta nueva amenaza que promete ser aún más grande que la anterior. Yo salí huyendo de allá porque ya estaban mis últimos días prácticamente los días los tenía contados conmigo y mi hermano y si regreso es para no tener un futuro, sinceramente. En enero, cientos de familias vivieron 48 horas de pánico cuando redadas en Texas, Georgia y Carolina del Norte dejó un saldo de 121 personas detenidas. Si me llegan a agarrar una redada va a ser en vano todo porque todo el esfuerzo que ha hecho mi familia, mi mamá, trabajo, dinero y todo, pues va a ser en vano. Yo lo que quiero es un futuro para mí y no quiero volver a El Salvador porque hay muchas amenazas por las pandillas allá. Según los planes del operativo, menores que han entrado al país solos y posteriormente cumplieron la mayoría de edad podrían ser detenidos. Hay una incertitud de qué va a pasar con estas familias, si van a estar un día acá con las familias y los hijos y otros días separados y en proceso de deportación. Esto causa mucho trauma para muchachos, sus madres y sus hijos, especialmente cuando han estado huyendo de la violencia. ¿Pero qué puede hacer si AIS toca su puerta? Deben de pedir ver un juez, ver si hay una forma de detener una deportación. Los familiares deben de consultar con un abogado inmediatamente para ver si hay forma de reabrir y parar esa deportación de inmediato. Y bueno, hasta el momento no se ha dado a conocer las fechas exactas de esta nueva serie de redadas. Y bueno, los detalles de este operativo podrían cambiar. Ese es todo mi informe, chicas. Gracias, Romy, por tu información. Bueno, por otra parte, entre octubre del 2015 y marzo del 2016, fíjese que alrededor de 32 mil familias han sido atrapadas en la frontera. Gracias. Gracias.